Hola a todos y bienvenidos, hoy os traigo un pequeño juego indie, se llama Rot, lo que no se si es una palabra o son siglas, ROT, eso ya tengo mis dudas. El caso, bueno, es un juego indie de un solo capítulo, será cortito, no se muy bien de que va, creo que soy mi personaje, por lo que sea se debe perder en el bosque, o no se si perder o tiene que atravesar parte del bosque, bueno, algo por el estilo. Y bueno, como todos los indies que suelo subir yo, ya sabéis, pues en el bosque algo pasa, no se muy bien exactamente lo que pasa, pero bueno, pasan cosas raras y yo no se si tengo que huir, escapar o enfrentarme a ellas o no se. Así que nada, vamos a darle ya a comenzar, a ver que tal va saliendo, gráficamente, según he visto imágenes, está bastante bien, la verdad es que es una de las cosas que a mi me han interesado. De acuerdo, parece que debe ser mi personaje, me imagino, y me dio una hostia o algo, ahí está, ROT, vale, me está sonando el móvil, no se si puedo moverme, puedo hacer algo, no. O sea, es cinematográfica, no puedo hacer nada, tengo que esperar. Pues he tenido algún accidente en el bosque o algo, entonces es cuando tengo que igual salir y buscar ayuda. O algo. Vamos a ver, vale, ya me puedo mover, vale, pues este es mi coche, bosque, vale, el móvil, bueno, también ha sufrido el pobre. Eh, hostias. Espera, ¿he atropellado a alguien? O ese estaba en el coche conmigo, eh, un momento. No hay botón de correr. A ver, no me jodas. ¿Tengo que ir a esa velocidad? No puedo correr. No, no puedo correr, tengo que ir a esa velocidad. Oye, pero... Joder, sí que la mando a lejos, ¿no? Hay madre. No, 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 no. Es bien, es bien, es bien, no voy a preocuparte. Se ha muerto De acuerdo Por lo que veo estoy empezando a tener visiones O algo por el estilo Igual inducidos por el accidente Pero entonces a ver, esta chica que es Una a quien ha atropellado O era mi acompañante Bueno, despedida no puede haber salido porque está el cristal roto Pero está bien Sí, sí, la he atropellado ¿Y dónde está? Vale Está abierto el maletero Está abierto pero no hay nada No, no hay botón de correr Joder, pues esto es la velocidad a la que vas Oh, que bien se ve Que chulo se ven los rayos Esto es lo que os comentaba antes De que gráficamente a mí me Me ha saltado bastante curiosidad Porque visualmente A ver, no es una maravilla evidentemente Hay juegos mejores No lo voy a negar Pero Para ser un indie La verdad que lo veo Muy chulo De acuerdo Pues no sé a dónde tengo que ir ahora Hay una casa aquí Igual tengo que entrar Y buscar ayuda Raro una casa aquí en medio del bosque Así Algo brilla ¿Mi móvil? ¿Qué se escucha? ¿Es esto? Uy, madre Uy, madre No me gusta un pelo esto Ay, joder Pensaba que era alguien Es un tronco Eso suele ser La alarma antinuclear O No me gusta un pelo esto Que ha habido una explosión nuclear No jodas O sea que entonces Toda esta luz Es por una explosión Hoy Va a ser que sí O esto No, esto es el sol Se ha hecho de noche O sea Atardecer profundo Y toda esta niebla Es como si fuera la ceniza De Lluvia ácida O No sé No veo nada, eh Igual tengo que volver al coche Yo voy a volver al coche Y ya está No, no puedo hacer más ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¡Eh! Un momento ¿Qué cojones? Uy, ¿se ha quedado sin sonido? No sé si es el juego O sea O se me ha jodido Algo Ah No sé, eh Estoy un poco Es que a ver Sin sonido Estoy súper desconcertado Porque no sé Ay, madre Este móvil Lo voy a mandar a tomar por culo No puedo cogerlo No es No me sale ahora Pero a ver Ah A ver A la chica Le he atropellado No le he atropellado No le he atropellado ¿Qué coño? ¡Eh, eh! ¡Un momento! ¡Son disparos! He jugado lo suficiente al Call of Duty para saber que son disparos. ¡Bua! ¡Vaya ida de olla! ¡Eh! ¡Que el móvil me está sonando o algo! ¡Oh! ¡Menuda ida de olla! Yo es que no entiendo nada de lo que está pasando, eh. Os lo aseguro. No voy a coger el teléfono. ¿Esto está abierto? ¿Hay algo aquí? No. Eh... Es que no, 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 no sé. O sea, es que yo creo que está mezclando cosas y no sé muy bien cómo interpretar. No sé qué está pasando, eh. Algo suena raro. No. 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 A ver, a ver, a ver, que me ponga situación. ¡Uy! Tengo la radio aquí. ¡Hostias! Hay dos. ¡Tres! ¡Ah! No vienen a por mí. Están... Están caminando... Bueno, caminando. Es un decir, eh. ¡Ah! ¡Que vuelva el vehículo! ¡Vamos! ¡Encantadísimo! No me diga dos veces, eh. Vale, ya está. ¡Vale! No puedo coger ni el móvil ni la pistola. Y... ¡SUSCRAT! 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 La radio del coche. No puedo hacer nada con la radio, eh. Porque aunque me salga el... el cacharro, o sea, el punto de mira. no puedo hacer nada. Buah. Eh, ¿que tengo a quien ahí? No. Sí. Oh, Dios mío. Estoy fuera del coche ahora. No me ha gustado un pelo como suena, eh. Pero vamos. No, no. Ni hello ni hostias. Tú calla. A mí esto me suena como si fuera una especie de purgatorio. No me gusta como suena, eh. Lo que pasa que no sé si esos sonidos son únicamente ambientales, pues para dar miedo, o hay algo que me está persiguiendo. Ver no veo nada. Pero es que suena muy raro. Ni aquello que es. Bueno, lo que decía antes, no sé si lo he dicho. Esto casi más me parece el purgatorio que otra cosa. Es como si el tío hubiera hecho algo malo, y ahora pues ha muerto, ha tenido un paciente en coche igual, y está en el purgatorio como para espiar sus pecados o algo así. Eh, esto es mi coche. ¿He vuelto a mi coche? A ver, a ver, a ver, a ver. Me estáis poniendo nervioso. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Y de repente, ahí va. ¡Otra vez estoy aquí! No puedo hacer nada aquí. ¡Ay, ay! Esta visión me molesta, eh. Vale, ¿y ahora qué pasa? Vale, eh. Vuelvo a estar en... mi coche. Sí, bueno, el que está roto. Sí, sí, el... digamos el original. Vamos a llamarlo coche A, y aquel del fondo es el coche B. Pues sí, el coche A. A ver... Si va el malatero... Nope. De acuerdo, parece que de repente... está todo tranquilo. Medinamente tranquilo. Para lo que ha sido, eh. Aquí hay algo. El walkie otra vez, me parece. Sí. Joder con el que sí recuerdas. No, no me gusta. Vale, aquí hay algo de luz. No sé si es el sol, que está oculto por mucha... ceniza de la explosión, puede ser. O la luna. Pero algo... No sé si puedo coger el teléfono. ¿Está vibrando esto? No, es que suena, pero no sé... cómo se mira el teléfono. Estoy probando tecas de teclado. Así un poco a lo loco. Y... ninguna hace nada. O sea que... Sin más, voy al coche. Al coche B, de acuerdo. A ver qué me encuentro. A ver si me voy a encontrar el móvil aquí. Hombre, si está aquí, no debe escucharse la vibración. Pero bueno. Es un juego. Tampoco vamos a guiarnos... si es... real o no es real. No, no puedo hacer nada aquí. Igual tengo que ir al coche A. ¿Puedo entrar? ¿Al coche? No. No puedo avanzar más. El mapa se termina ahí. Pues nada. Voy al... coche B... A. A ver si va a salir en la casa. Primero voy a ir al coche A. Y luego ya... Reviso a ver si en el edificio está. Porque... en... hace un rato... me he encontrado el móvil en... en el alfizar. En una de las ventanas. Dios que rabia me da no poder correr más. Es que va a un ritmo que... vamos... Porque eso no tiene nada que ver, ¿no? No. Ah, pues sí. Fíjate, sí que es aquí. Joder, ando a vueltas como yo. Ya está. Uy, uy. Otra vez se ha puesto la... el sol o la luna... a pegar vueltas ahí. Y... Ay, Dios. Así que... básicamente... Uff. Básicamente ha sido más o menos como me he imaginado. Ha tenido... Parece que ha tenido un asiento en coche en el que está... o muerto en coma, o en el más allá, o lo que sea, o... está en el túnel, yendo hacia la luz. Y esto debe ser como una especie de purgatorio, o algo por el estilo. Y ya está, así termina. Uy, no sé qué pensar. Parece ser que hasta que no lo despierten... no va a salir de ese... de ese bucle. De ese bucle que... que le tiene ahí metido. Evidentemente, martirizado por... algo... que haya... ocurrido en su pasado. Algún asesinato, o igual un accidente... No sé... No me lo dejó claro. Pero... el que parece ser... que ha muerto una mujer... ha matado a una mujer, ya sea de accidente o... o queriendo. Y que ahora, pues... en esos momentos... en los que... está con un... pie en la... en el más allá y tal. Pues, digamos... que tiene que... sufrir... como para... exculpar sus pecados... o algo por el estilo. Bueno, en cualquier caso... el... el Indian Sea... me ha parecido un poco corto... me hubiera gustado que... durara un poco más... pero... me ha encantado... lo he disfrutado muchísimo. Eh... ponemos en los comentarios, por favor... eh... bueno, quien quiera, evidentemente... eh... de la realidad de este juego... quiero decir... eh... pensáis... opináis como yo que... ha tenido algún accidente en coche... y entonces... está con una especie de purgatorio... bueno... le llamo purgatorio por poner un nombre, eh... digamos... eh... en un punto intermedio entre... el mundo terrenal... y... ya el más allá del todo... en el que... pues... digamos de alguna forma... eh... tiene que pagar por... las cosas... el asesinato... eh... así que ponedme en los comentarios... si opináis como yo... tenéis algún... otro tipo de opinión... o... pensáis de alguna forma diferente... por lo menos por favor... porque tengo bastante curiosidad por saber... qué interpretación habéis puesto vosotros... y... nada... pues vamos a dejarlo aquí... espero que hayáis disfrutado de este vídeo... eh... de este juego... y nos vemos en los siguientes indies que voy a ir subiendo... un fuerte abrazo amigo... hasta pronto... aquí... le pedo...